Yo soy José Feliciano Ángela, dime si me quieres, es tu amor la realidad Puedo creer que lo que dices es verdad Que siempre me amarás, Ángela Mi bien, ¿te acuerdas de aquella noche cuando te besé? Mi corazón y mi alma entera te entregué Y mi vida te daré Ángela Ángela Nuestro amor sí puede triunfar Si me llegarás a querer, felices pudiéramos ser Y si me amarás, te juro que Toda mi vida te daré Pero quiero saber, si te voy a perder O si me vas a querer, Ángela Toda mi mamá Ángela Nuestro amor sí puede triunfar Ay, si me llegarás a querer, felices pudiéramos ser Ángela Y si me amarás, te juro que I need you by my side I need you by my side Oh, thank you, baby Oh, 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 yeah Ay, Ángela 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 Yo soy Ay, 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 qué complicada la tiene hoy día el jurado Sebastián Landa, nuestro José Feliciano Señor, buenas noches Muy buenas noches, Karen, ¿cómo estás? Muy bien, ¿quieren que siga siendo José Feliciano? Puede ser Sebastián Sebastián Muy bien Listo Deja la guitarrita Listo, muy bien Es turno de Fernando Armas Donde quiera que esté el señor José Feliciano Si es que por ahí le hacen conocer de un imitador de su voz, de su trayectoria, del personaje Un imitador peruano Acá tiene el doble de José Feliciano en el Perú Extraordinario para mí Una gran imitación Complicado, Maricarmen, el día de hoy Complicadísimo el día de hoy Creo Y será así, me imagino, más adelante cuando conversemos ya todo el jurado Solo pasarán las presentaciones extraordinarias Y esta presentación ha tenido mucho sentimiento Ha tenido Ese no sé qué que llamamos Que te atrae, que te provoca escuchar Que tengo una emoción De tristeza, de recuerdo De nostalgia Y eso es lo que has transmitido el día de hoy Con tu interpretación Felicidades, Sebastián Estás trabajando muy bien Gracias, Mari ¿Hay alguna ángela en tu vida? En realidad, no En realidad, no Pero a veces hay que hacerse la idea para así poder expresar con todo el corazón y todo el sentimiento que tienes para que salga bien la presentación Y lo hizo para mí excelente Es turno de Katia Palma Sebastián, una excelente presentación la del día de hoy Se lo dije a Mario en su presentación La tuya ha estado súper viva Como dijo Mari Carmen Has estado muy romántico En el personaje 100% Y eso es lo que buscamos en cada uno de los concursantes Que por favor tomen conciencia Que cada presentación que tengan Hagan este tipo de presentación Que estén vivos Como si fuera su primera vez exactamente No, ya, ya pasé No me van a llevar a tendencia No Así lo queremos ver No solamente los cuatro que estamos acá Sino el jurado Perdón El público que está presente Y la gente que lo ve en su casa Que siguen a una estrella Y hoy día ha brillado como tal Felicitaciones Sebastián Gracias Katia Es turno de Ricardo Morán A ver Sebastián Me cacheteaste con Desde la primera frase Una etapa de mi vida Yo tuve la fortuna de ser profesor De ser profesor de teatro De ser profesor de impro De ser profesor de ciencias Y no hay nada que a mí más me conmueva Que el aprendizaje y el crecimiento Más que el talento La gente que llega pues Nace en este planeta Con un talento increíble Me impresiona Pero no me conmueve como la gente Que se esfuerza, estudia Y lo hace crecer y lo desarrolla Porque trabaja 24 horas al día 7 días a la semana Yo sé que tú te sacas la mugre En la escuela Y lo sé Porque además A lo largo del tiempo Que nos conocemos Que son dos años Desde que entraste a Yo Soy Y todas las diferentes apariciones Que has tenido Es imposible botarte De los estudios Porque todo el tiempo Uno voltea y apareces ahí Con tu guitarra cantando Eres insoportable No hay forma de sacarte Y hace unos días Cuando te presentaste Te dijimos que Se había perdido la edad Y el peso del personaje Y desde tu primera frase Hoy día Lo que ha habido Ha sido peso Contundencia Y eso lo has trabajado En estos días Y se nota el resultado Felicitaciones Hasta los pequeños detalles En el momento En que entra la cámara Y estamos esperando Que tú digas Yo Soy José Feliciano Estiraste tu mano Y palpaste El parante del micrófono Buscando el micrófono Como si estuvieras De verdad ciego No tenías por qué hacer eso Todavía no habías empezado A actuar Hasta ese detalle Habías adquirido Entonces Desde ese momento Yo ya estaba convencido De que lo que estaba viendo Iba a ser algo Buenísimo Como lo ha sido Felicitaciones Ahora Además tenemos aquí presentes A los chicos de Yo Soy Kids Está Eric Napa Que imita a José Feliciano En Yo Soy Kids Aquí abajo Tomando notas Estoy seguro Muy buena imitación Ahí Eric ¿Cómo estás? Felicitaciones Quiero que sepas una cosa Sebastián Ya estás en este nivel Has crecido hasta este nivel Tenemos a grandes imitadores Algunos de los cuales Ya se han presentado Antes que tú Otros que están en esta terna Para seguir creciendo Para conseguir el peso Te ha sido todo fuerte Todas tus frases Has atacado durísimo Para ganar el peso Ahora tienes que matizar No todo el tiempo Puedes lanzarnos ese peso A la cara Tienes que encontrar Esos matices Para recuperar Algunos momentos De dulzura y ligereza Para enriquecer La presentación Y creo que también Que en los ataques iniciales En el Ángela A veces ha habido Un poquito de imprecisión En el tono Todas esas cosas Hay que mejorar Pero a mí me da mucho orgullo Ver esto que has hecho Un día de hoy Fernando Muchas gracias Ricardo Me indican De que Feliciano Sabe de ti José Feliciano Sabe de ti Y sabe de que Eres el único imitador De él Que toca la guitarra Y eso a Feliciano Lo conmovió mucho Te felicito nuevamente Te aplaudo Gracias Fernando